Pues hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta y hoy tenemos un juego nuevo, como siempre voy a intentar traer juegos de muy variada clase para que todos vosotros podáis disfrutar. Y hoy tenemos una peculiaridad y es que los amigos de Epic Games, ya sabéis, los creadores de Fortnite, de Fortnite, están regalando el Kingdom Come Deliverance, que es este juego, que aquí lo pueden ver, Kingdom Come Deliverance. Un juego que había salido con muy buenas críticas, que había pasado ya algún tiempo, quizás trajo algunos bugs al principio, pero luego pues le han pegado un buen parche, le han dejado bastante fino, fino, fino. Y bueno, es un simulador medieval, o por lo menos eso es lo que pretenden hacernos ver, y me han dicho que es genial, yo solamente he hecho un poco el principio para que no os lo tengáis que comer vosotros, pero si os parece le vamos a dar a continuar y vamos a verlo, porque yo no he visto nada del juego y lo vamos a ver juntos, a ver qué tal está este Kingdom Come Deliverance, juego gratuito en la Epic Store. Luego, claro, te quieren meter luego los DLCs por ahí, pero bueno, es obvio, algo tienen que ganar de dinero las criaturas, así que vamos a darle a continuar y vamos a ver en qué consiste este juego, que pinta, ya de por sí pinta muy bien. Y bueno, aquí estamos, aquí estamos en la casa, hemos empezado aquí, sinceramente no sé muy bien lo que puedo hacer, pero miren, vamos a ver, cercanos por aquí, comer. Para comer una comida hay que recoger la pared, se va el inventario, la pestaña comida, selecciona lo que quiero comer y luego comerlo, se mantiene pulsado, eh. Bueno, ahí el inventario, aquí tenemos de momento cositas, esto es lo que tenemos, inventario, jugador con pinches diario, bueno, aquí hay un montón de menús a investigar, pero bueno, aquí tenemos algo, qué es lo que llevamos puesto, cotas de malla, botas viejas las tenemos puestas, esto también, esto también, esto también, unas llaves de un baúl por aquí, unas llaves de una puerta, esos son los ítems que tenemos, armas ninguna, armadura la que ya hemos dicho, comida cero, objeto cero y otro, pues eso, las llaves. Así que, si os parece, vamos a empezar cogiendo aquí un manzaneque, manzaneque, ahí le damos a la E y la recogemos, otro manzaneque, dos mejor que uno, tres mejor que dos, ahí está. Y ahora, pues efectivamente, si vamos aquí a la sección comida, tenemos tres manzaneques, muy bien, bien, sabemos sumar y restar, vamos a ver qué más cosas hay por aquí. Bueno, un panecillo, un panecillo, la comida siempre es buena, porque si es un simulador medieval, quiere decir que se va a pasar bastante hambre, así que bueno, vamos a ver, manzaneques, te lo va a llevar todo maca, la sopa de lentejas también, la sopa de lentejas, espérate, vamos a ver, porque si es un simulador va a haber peso, vamos a ver el peso, bueno, de momento no me están, no me están diciendo nada del peso, así que voy a llevar comida, aunque seguramente tarde o temprano descubra que no hay que llevar tanta comida, pero bueno, de momento, manzaneque, esta bolsa que tiene aquí, nada, de momento nada, son bolsas random, bolsas que no os preguntéis lo que llevan dentro de las bolsas, así que bueno, hemos pillado el papeo, hemos pillado, mira, un quesico, claro, porque no va a pillar la manzana ahí a cara perro, que eso, que eso, hemos desplumado a la abuela de todo el suministro que tenían aquí, aquí no hay nada, así que bueno, nos vamos señores, vamos a ver en qué consiste esto, porque es raro, aquí una casa, esto ahora se vuelve Resident Evil, ¿no? o Outlast, no, no, no creo, empiezo a estar hambriento, ¿ves? Si llevas todo el bolsillo lleno de comida, espérate a ver qué hay aquí, nabos, uy, aquí hay demasiado, uy, esto es como a mí me gusta para cocinar, pero nada más que hay manzanas, manzanicas, manzaneques, de momento nada, bueno, esta es la despensa, aunque no se puede coger nada, ya hemos cogido todo lo que necesitábamos, por ahí bajo estará la barra del hambre y de todas esas vainas, mira, aquí una olla, bien, donde tengas que meter la olla, no, bueno, no sé cómo era la rima, era algo así, ¿no? Donde tengas la olla, no metas la, en fin, algo así. A ver, por aquí, una carretilla, aquí el huerto, esto vamos a darle a la M típica del mapa, a ver, wow, este es nuestro poblado, el castillico, aquí unas casuchas, unos cuantos árboles y unos cuantos caminos, esto es lo que tenemos, y ojo porque, ojo porque el mapa es, es bastante amplio, bueno, en fin, escaláis, escalice, este es nuestro pueblo, así que vamos a explorarlo, por aquí que hay, rueda de afilar, has descubierto la rueda de afilar, venga, vamos a preguntarle aquí, este es el que hace las espadas, dame a mí una herramienta buena, hombre, a ver, hablo contigo, ¡hombre! ¿Quién eres tú? Este me parece que es el father, ¿eh? Necesito vuestra ayuda, ¿con qué? Vamos a ver qué quest le podemos hacer. Me estoy quedando sin carbón, corre a comprar un saco al carbonero o te doy un ceporrazo, entonces, ¡money! Dame, ¡give me the money! ¡give me the money! Aún me debe un hacha, un martillo y unos clavos que le vendía, sí, o sea que hay que cobrar la deuda encima e ir allí a decirle, dame, y no te doy nada, ahí está, o sea que le tienes que pelear con él. Este le gusta más la movida y las peleas que la hostia, así que vámonos para allá. Ahí, ahí está. Eres un zagalico ya apañado, dicen un zagal crecido, eres un zagalico apañado, así que usa el martillo y clávale los clavos en el culo, pues voy para allá. Muchas gracias por darme permiso, si lo que a mí me molan son las peleas. Así que bueno, Chamberlain de Castillo tiene a los gamilanes la espada, ¡uy! Hay el Chamberlain ese que tiene las espadas buenas, habrá que ir a conocerle. ¡Vamos allá! ¡Entendido, correcto! Venga, y una cerveza, una cervecica, por supuesto. Eso también me hace gracia, venga. Pero no te pongas pesado, déjame que me vaya yo, ya, déjame que me vaya, déjame que me vaya. ¡Uy, qué pesado! Bueno, os voy dejando las letras para que las podáis leer un poco, otra vuestro rollo, conocer la historia real. Yo voy creando, pues, una historia alternativa, ya sabéis que siempre, bueno, objetivo, ir con tu padre. Bueno, en fin, esto por aquí, ya me quedan cerrados por aquí, ¿no? Comprar un saco de carbón, cobrar la deuda, recoger los gamilanes en el castillo, comprar cerveza, pues, estos que se han pensado aquí. Las misiones es a la J, vamos a ver las J. Misiones, una visita inesperada, visión principal, aquí no tenemos nada, actividades tampoco, bueno, de momento tenemos una misión principal que engloba todo eso, así que vamos a ver por aquí, a ver qué más hay por aquí, por el pueblo, por ahí arriba, el castillico, venimos de la caseta aquella, deberíamos ir al castillo, deberíamos ir al carbón, en fin, vamos a ir al castillo aquí a ver, o vamos para abajo. Venga, voy a investigar, no tengo claro el pueblo lo que es, no tengo claro, pero debe de haber ahí un montón de cosas que mirar, así que vamos a ver primero a este, a este jambo que está aquí robando, que está aquí robando aquí paja. Oye, no, es que no quiero hablar, un lugareño, vamos a ver si no se pone muy pesado. Oiga, ¿qué hace usted ahí con la paja esa? Pero esa paja es suya, ¿eso quién le ha dicho a usted que lo descargue el carro? Míralo. Oiga. Nada. Bueno, pues, a ver si cuando llego tienes todo el montón hecho, porque el montón siempre lo tiene igual de grande, míralo, siempre igual. Hay algo debajo de la tierra que absorbe la paja y no le deja llenarlo al hombre, qué mala sombra que tiene. Bueno, vamos a ver el poblado por aquí, las muchachas, las zagalas, a ver si están bien en edad de casarse, porque yo aquí en este barrio, en este pueblo, me aburro muchísimo. A ver, está sacando agua. ¡Hola! Que el Señor os tenga en su gloria y a ti, a ti que me veas tú con los ojos en los brazos, con los ojos en las manos, lo veas tú. ¡Ay! Vamos a ver. ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí contando una historia. Espérate, que reside en una mazmorra olvidada. Esa llave, la llave, la llave. A ver, a ver. ¿Qué es la respuesta? ¿Quién tiene la llave de la mazmorra olvidada? Déjenmela, que a mí me gusta ir allí. Esta gente están aquí con un rollo muy raro de mazmorras y tal. Volveré. ¿Cómo estás, Henry? Vamos a ver a este. ¿Qué pasó, mi hermano? ¡Good morning! Esto es una tienda. A ver. ¡Uy! Este es el de... ¡Este es el de...! Contigo quería yo hablar, hombre. Hablemos de negocios. Contigo quería yo hablar. Dame el carbón. Dame una. Con una yo creo que le vale. En la cesta. Vamos a ver. A ver. Añadir a la cesta. Aceptar. Tengo que aceptar aquí. En la cesta. ¡Esto es como el Amazon! ¡Es como el Amazon! A ver, ¿regatear? ¿Debería regatear? Tengo dos de carbón, pero... Vamos a ver, vamos a regatear. ¡Hablemos de precio, hombre! ¿Por qué no? Venga. El regateo funciona en ambos sentidos. Si quieres comprar barato, como vender caro. Selecciona la cantidad que quieres pagar o recibir. Confírmala. Vale. Tu oferta actual es dos. A ver. Al final voy a hacerlo mal y voy a perder. Voy a perder yo dinero. A ver. La última oferta son diez. Mi oferta actual es dos. Vamos a darle... Vamos a darle con esto. Va. Vamos a probar ahí con dos. A ver. Vamos a ver. Escape. Venga. Dale ahí. Es una pérdida de tiempo. ¡Hombre! ¡Dos! ¡Me estás riendo de mí! Venga, vale. Vamos con cuatro. Vamos a ver. Vamos con cuatro. Vamos con cuatro. Venga. Vamos a ver. Regatear. No te regateo. Venga. No te regateo. Venga. Ya. Ya te compro uno y ya sin regatear. Sin regatear. Cerrar el trato. Venga, vale. Es que... Es que... ¿No tienes suficiente dinero? ¿Cómo que no? Ah, claro. No tengo suficiente dinero. Entonces, ¿cómo le digo yo a este tío que había ahí...? Déjame. Déjame que yo le explique. Ahora verás tú. Déjame que yo hable con él, hombre. Fin de diálogo. Uy. Este... Si me tiene que dar el carbón, ¿cómo le digo lo de la deuda? Bueno, investigaré. ¿Tú sabes cómo se le cobran las deudas a este hombre, a este jambo? ¿Que me debe dinero y no me quiere dar el carbón? ¿Me lo quieres decir o no? Nada. Gente más estúpida. Este es este que yo he... Ya verás como cuando venga con la espada verás como sí que te vas a enterar. Voy a ver si me entero. Mira, el tendero. Y lo largo... Puh, es que esto es grandísimo. Es que esto... ¿Por dónde empiezo yo aquí a ganar el respeto? ¿Por dónde puedo empezar? Si ya el de la tienda ya me ha... Ya me ha vacilado. El de la tienda ya me ha vacilado. Este hombre aquí está pensativo. ¿Qué le pasa a ti? ¿Qué te pasa? Cuéntame. Cuéntame. ¿Qué es lo que te pasa? Uy, a los dados. Aquí me tangan. Vámonos. Corre. Este ya sé que hay aquí que echarse a los dados, pero pierdo todo el dinero. Pierdo todo el dinero. La gallinica. Hombre, está bien guapo los gráficos. Vamos a ver. Vamos a entrar aquí al corral. Es que está todo lleno de cosas que hacer y yo no sé por dónde empezar, señores. Este juego es muy complicado para mí. Es muy complicado. Bueno. ¿Insultáis a nuestro rey? Aquí hay, aquí pelea, aquí pelea. Vamos a ver. Vamos a ver lo que pasa aquí. Yo creo que aquí en esta pelea podemos sacarnos otro una ventaja. Oh, aquí están conspirando, conspirando contra el rey. Y este lo ha ido. Hoy. Hoy. Hoy que me voy y me chivo, eh. El rey, el rey este. Estáis conspirando contra mi rey, eh. Vais a flipar. Vais a flipar. Estáis ahí malmetiendo. Estáis ahí diciendo palabras que no tenéis que decir. Contra el patrón. Ahora veréis. Ahora veréis. Lo vais a flipar. Ahora sí. Vamos a ver qué está pasando aquí. Ve, ya se ha revuelto la cosa. Ya rumoreando, rumoreando. Mira, mira. Escucha, atento. Listen. Se le ha asustado hasta la gallina. Se le ha asustado el tío. Escandaloso. Vamos a ver. Diablo puede estar al día con los cambios del papado. Auténtico papa. El de Roma o el de... Es que hay problemas con el papa. Sé que hay varios que se las dan de papa por ahí. Nobles bohemios. Pues esto hay mucha información. Te tiene que molar mucho este rollo para el juego. La verdad es que está bien logrado. Yo, fíjense que se me hace muy grande un Skyrim o juegos así. Pero este es mucho más grande en cuanto a narrativa. En cuanto a detalles. Lo veo un juego que te tiene que apasionar de verdad la época medieval como para cogerlo y decirlo. Voy a explotar. A mí no me desagrada, la verdad. Pero el juego en sí tendría que motivarme mucho, mucho para poner a viciar todos los días y pasármelo. El juego no está mal, de momento. Bueno, yo... ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Les está gustando? ¿Lo habían jugado? ¿Algunos lo han dedicado ya horas? ¿Qué opinan de este Kingdom Come Deliverance? En fin. Vamos a seguir jugándolo un poquito hasta completar un vídeo de unos 20 minutos. Vamos a seguir viéndolo y a comentar lo que vemos. Y luego pues daré una valoración. De momento me gusta cómo está hecho. Ahí hay una lección. Vamos a ver si llega un poco de acción y podemos ver... Hemos visto exploración, hemos visto narrativa. Vamos a ver si podemos ver también un poco de acción. A ver si consigo una espada o algo así o no sé. Vamos a ver qué se puede hacer. Estoy en el principio totalmente. Así que bueno. Una gran pila y están ahí conspirando. A ver, ya sabéis que está justo al lado de su casa recién encalada. Pensáis, Redeguar, ¿qué queréis? ¿Mancharle la casa? ¿Tirarle merduzcas? ¿Cagarrás de caballo? ¿Queréis hacer la de la bomba fétida? Uy, qué pillos que son, qué astutos, ¿eh? En fin, vamos a ver qué hacen. Vamos a ver cómo se lo guisan. Vamos a ver cómo se lo rifan. ¡Eh! Tengo que ir a por cerveza para mi padre. ¡Eh! La cerveza es lo primero, antes que el carbón. ¿El carbón si no te lo dan? A ver. Va, pero claro, hombre. Hombre, hombre, hombre. Vamos allá a tirar unos cuantas boñigas. Las bombas fétidas. Bombas pegajosas de esas que tiramos ahí y se queda ahí redecorada la fachada. Vamos para allá. Vamos para allá, señores, que sumo aquí una buena. ¿Lo haré o no lo haré? ¡Uy! 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 Se me pone la maldad. El demonio, me voy con ello si lo hago. Me convierto en un bandarra, en un delincuente, en un destrozado de la vida por ahí tirando cagarrás de caballo a las fachadas. O me voy a por la cerveza y sigo el carbón y sigo mis cosas. Si le preguntara ahora en tiempo real, ¿ustedes qué harían? Dirían, no, Maca, sigue por el camino bueno. Le haces ahí el carbón, te cogen las padicas. O te vas a... ¡Vamos para allá! ¡Vamos a tirar mierda! ¡Vamos allá! Bueno, mi padre puede esperar. ¡Claro! Padre que espere. Luego te vas, te pilla la cerveza y lo celebras. ¡Vamos para allá! Señores, ir con los amigos a casa de tu disco. Bueno, esto es divertido. Vamos a ver qué pasa aquí. Venga, nueva entrada del códice. Bueno, has aprendido, Papa Benedito. Bueno, por el día hay unas cuantas cosas. Venga, pero indíquenme. Si yo me voy con ustedes para que me vayan indicando ahí. Venga, vamos. ¡Vamos! Somos los peores. Somos los más malos del barrio. ¡Apártense! ¡Paguen sus tributos, putas! ¡Vamos allá! ¡Ahí, ahí, 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 ahí. ¡Vamos! ¡A prisa! ¡Sin prisa, pero sin pausa! ¡Eh! Cuidado, no te pares. Ya le está entrando el miedo a los de detrás. ¿Qué casa es? ¿Esta? Ah, pues está bonica la fachada. Está discutir el plan de ataque. Vamos, a ver. A ver. A ver, voy a mirar cuál de los tres parece más listo. ¿Este? Sí, no. A ver, ¿este? A ver que te vea la cara. ¡Asómate! Mmm. Mmm. Este parece que sea un poquito más listo. A ver, ¿este? ¿Este? Este no. Este tiene pinta de esbirro. Vamos a hablar con este. Este parece que es el pro. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá al lío, señores. ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo, mi pana! No hay moros en la costa. ¿Ves? Ese es el que está ahí al tanto. A ver, ¿ves? Yo sabía que ese era el listo. Vamos a ver. No hay problema. Tenéis que despistar al hijo de la mujer. No es plan de pegarle con una boñiga en la cabeza, ¿no? No hay que ser marrano tampoco. Hay que ser delincuente pero educado. ¿A quién va a ir a ligársela? Venga. Ya está. Objetivo completo. ¿Ahora qué hay que hacer? Pues yo voy... Yo voy para allá y hablo con la mujer. Señora, buenos días. Vengo a decirle la buena aventura. Válgame, señor. Hola, buenos días, señora. ¡Ay, ay! Uy, es que este ya entra muy a saco. Es que este entra ya muy a saco. Había que engañarla. Venga usted que tengo yo ahí en la flagoneta. Tengo unas malagatones. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. ¿Qué pasa con tu marido? Que está ahí yendo del palo. Está diciendo cosas raras del rey. Y hemos estado escuchándolo. Y dile que cuando lo enganche, lo voy a enganchar. Viene enganchado. Pues mira, pues mira. Está seguimundo que si el rey es un falso. El otro que si es un tonto. Y están todos ahí metiendo mierda. Y no saben ni lo que están diciendo. A ver. Ay, mira, 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 mira. Ya indignada la mujer. Indignada. ¿Y ahora qué? Hablar de los papas. Hay del papa que nos hablen, ¿eh? Eso sí que no. Vamos a ver. Ha ido a esperar a tiempo. Y se meten en otra pelea. Hombre. Y buena pelea. Mira, mira, mira. Mira cómo consiguió la mujer se vaya. Ya se va a avisarlo. Que le van a dar. Díselo que cuando lo enganche, lo voy a enganchar. Viene enganchado. Mira, señores. Señores. Hemos triunfado. Ya se ha ido. Vamos a darle. Vamos a darle ahora fuerte. ¿Dónde? ¿Quién trae las moñigas? Vamos a ver. ¿Quién es el que trae las moñigas? Díganmelo ustedes. A ver. Hostia, ¿qué pasa de moscas? Dios mío. ¿Con la mano? No me echan marrano, hombre. Si eso se pone en un guante. Venga. A tirar mierda. Pero. Venga. ¡Pum! Toma. Tira el blanco. ¡Pum! Strike uno. Ahí. Toma. Plas, plas. Sí, señor. Ahí. ¿Cómo lo hemos hecho ahí? ¿Cómo lo hemos hecho? Qué maravilla. Pinturas. Pinturas y decoraciones aquí. Del medievo. Ahí te la hacemos. Ahí. Eso es barroco. Oh, ya está. Ya se lió. Ya la hemos liado. Ahora ya sí que la hemos liado. Tírenle las mierdas a ellos. Ahí. Una en la cabeza. ¡Oh! Ahí, ahí, ahí. Como los pros. Ahí. Sí, señor. Vamos para allá. Vamos a ver lo que pasa. ¿Qué? ¿Qué es lo que...? ¡Hijos de una ramera! ¡Os borraré la sonrisa! ¡Ja, ja, ja! Vamos para allá a ver lo que ocurre. Vamos a ver. La mosca cojonera que estaba por ahí. La gallina. Mira, la gallina está como en su salsa. Como si estuviera en el Aqualán. Vamos para allá. A ver, a ver. A ver. Toma. ¡Merderol! ¡Ja, ja! En la cabeza. Vamos a por ellos. Dale otro. Dale. Y a ver, a ver. ¡Fucker! ¡Vamos! ¡A pegarse! ¡Vamos! ¡La curra! ¡Espada! ¡Espada! Ahora, volver a pegar. Para vengarse de tu desco. A ver. Con los puñetazos. Con el directo. ¡Patada! ¡Espérense! Vale, vale. Ya lo tengo todo. Puño, puño, patada. Vamos. Escape. No. Escape. Y ahora. Ahora sí. Mira. ¿Dónde está? ¡Que nada que es! ¡Pu! ¡Toma! ¡Toma! Espérate. ¿Dónde está la patada? Toma. La patada. Toma. ¡Ocura la patada! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Ves! ¡Que te engancha! ¡Ves! ¡Que te pica la pica de dulce! ¡Toma! ¡Que te arranco los ojos! Toma patada. ¡Pu! En la espas... En la espinilla. Toma patada. Y ahora... ¡Ay! ¡Que me dio! ¡Oh! Toma. Yo es que le tengo ganas a esa. ¿Dónde está el otro? Mira, míralo. ¿Qué? ¿Tú ya estás acojonado? Que te pego una patada. ¡Hombre! Ya ha llegado la mujer. Ya ha llegado la mujer. Señores, señores. Hay una dama. Señores, pónganse firmes. ¡Firmes! ¡Ahora! Aquí, todos. Todos los soldados aquí. ¡Firmes aquí! Que viene una dama, señores. Viene una señorita ahí. No hagan los mancos. Mira, se han ido todos. ¡Acojonaos! ¡Acojonaos! ¿Qué pasó, señores? Buena pelea. Tú estás hecho polvo, eh. Mira, mira. Toda la boca, mollada. Todo esto. Toda la sanguinaria. Yo creo que... Yo creo que le pegaba a mi compañero. Yo no sé ni a quién le estaba pegando. Yo no lo sé, tío. Pero ¿qué ha pasado aquí? Yo creo que le pegaba a mi compañero. A ver. Así que le puedo pegar. ¡Es que no está! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! Escuché, que es una pelea entre jóvenes. Es una pelea entre jóvenes. Es una pelea entre jóvenes, hombre. No, no me pe... ¡No! ¡No! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Bueno. ¡Era una pelea entre jóvenes! ¿Por qué me hace eso? Bueno, 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 bueno. Pues aquí lo dejamos, señores Creo que ha sido un buen vídeo, creo que le daré unas oportunidades Porque la historia se ha puesto divertida La verdad es que no sé muy bien por dónde va a derivar Pero al ser un juego tan amplio De tanta narrativa y tantos tipos de aventura Que pueden pasar, pues no cabe En mi mente lo que podría ocurrir Más adelante, aún así todos Si les gusta mucho y le dan mucho amor Al vídeo, les mola este tipo De juegos, no una serie porque sería muy largo Pero si quieren que repita Me lo dejan por los comentarios, me dicen Maca, hazte otro de esto, que no ha estado feo O me ha gustado, o mira yo tal, o me lo he pasado En fin, ya saben, ustedes por ahí abajo Ustedes mandan por los comentarios Con esos potentes likes Y nos vemos en el próximo vídeo mañana Creo que traeré lucha libre, he visto por ahí Un juego que me ha gustado mucho He estado enseñándolo por Instagram, por cierto Si no me siguen ya, ya están tardando Instagram, mi cuenta de Instagram Os la dejo por ahí abajo Y síganme corriendo para participar en todos los eventos Del canal, para poder salir en los vídeos Para todas esas cosas Así que bueno, abrazo muy fuerte Nos vemos en el próximo vídeo Ha sido para mí un placer Y como siempre digo ¡Vamos, que nos vamos! Ey, ey La fama se compra El respeto se gana B3 Music Tientame Con el dinero y con la fama Puta, tientame Que verás como me río en tu cara Tientame Tietame Tietame